Si te gusta el karaoke y escuchar música con tus amigos, este producto realmente te va a interesar. Ya se pueden ir dando cuenta de que se trata, pero este dispositivo es un micrófono y a la vez parlante para poder hacer karaoke de una manera muy sencilla, sin cables, sin consolas, sin nada de ese tipo de productos. Es un artículo bastante interesante que me llamó la atención para presentarlo aquí en el canal y a todos ustedes. Este dispositivo lo he adquirido en Amazon, si al finalizar de ver este video quieres adquirir este mismo producto, recuerda que el link lo encuentran en la descripción. Sin más que decir, vamos a comenzar primero que todo con el desempaquetado. Como podemos ver amigos, es una caja bastante pequeña, en la parte delantera vemos ya como se vería físicamente este producto. No tenemos mucha información en sus laterales, aparte de lo que serían sus especificaciones. Bien amigos, vamos a comenzar primero que todo quitando esta caja. Esta es una simple cubierta, la dejamos aquí a un lado y tenemos otra caja que sería en color negro. Vamos a retirar esta capa de acá y ya tenemos su interior. Aquí encontramos este código QR que dice que podemos ampliar lo que sería la garantía hasta 18 meses. Bien amigos, lo primero que vemos es su manual de uso. Sí tiene bastantes funciones, por lo que les recomiendo que le echen una mirada al manual. Tenemos por acá lo que sería una bolsita para el transporte. Es bastante suave y alcolchonada para que proteja bien nuestro dispositivo. Vemos aquí la marca también. Dejamos esto a un lado y ya tenemos aquí al protagonista. Dejémoslo aquí para ver qué más tenemos por acá. Contamos con dos cables. Uno de ellos es USB-C a USB. Este sería para la carga. Y tenemos acá un cable que sería de 3.5 milímetros para poder transferir la música del dispositivo directamente al parlante. Pero también contamos con sistema Bluetooth. Entonces esto sería como opcional. No tenemos nada más por acá, aparte de una tarjetita como de garantía. Voy a retirarlo por acá. Una tarjetita que nos indica el nivel de satisfacción con este producto. Y bien, ahora sí no tenemos nada más. Vamos a quitarle lo que sería esta bolsa al micrófono karaoke para ir detallando sus materiales de construcción. Vemos acá. Es un gris como mate. Vemos acá esto protegido que voy a retirarlo de una vez. Aquí serían las luces RGB. Lo que sería, digamos, como su bocina o micrófono está cubierto como por una tela que se ve de muy buena calidad. Así como una especie de bocina. Acá en lo que sería su mango pues tenemos el panel de control para subir, bajar el volumen, colocar los modos, cancelación de ruido y emparejamiento con otros micrófonos. En la parte inferior encontramos sus conexiones que sería para conectar auriculares, para conectar directamente al dispositivo móvil. El puerto de carga USB-C y este botón con el cual vamos a poder cambiar el color del RGB. Bien, vamos a encender para que vean cómo se ve este dispositivo. Miren, amigos, aquí lo estoy encendiendo. Miren. Ahí ya está en modo Bluetooth. Y ya se emparejó con el dispositivo que les mostraré a continuación. Vamos a ver primero que todo lo que serían las luces RGB. Aquí podemos observar, amigos, tenemos varios tonos o varios colores. Sí está muy bonito. Este con el sonido o con el ritmo. Miren. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí ya pueden ir escuchando. Este micrófono básicamente podemos aquí hablar directamente. Es como si fuera un parlante y a la vez poder ir reproduciendo la música. Y tiene unas funciones bastante interesantes que no solamente se pueden utilizar como en temas de ocio, de esparcimiento, que es el karaoke, sino que también nos sirve para hacer una presentación. Ya ustedes de pronto tienen una presentación en su colegio, en un aula de clase, quieren presentar algún producto. Este también nos serviría para ese tipo de temas. Y de igual manera, si ustedes no quieren este dispositivo para hacer karaoke, pues también podemos utilizarlo como una bocina. Bien, y vamos a comenzar primero que todo con sus funciones. Voy a traer aquí la tablet para mostrar la conexión. Bien, amigos, aquí ya tenemos conectado el micrófono parlante. El karaoke realmente es muy fácil en Bluetooth. Solo ingresan y les va a aparecer inmediatamente, si es primera vez. Ya aquí está conectado y quiero mostrarles primero que todo sus funciones principales. Hay unas ahí cuantas que realmente me dejaron sorprendido para el tema del karaoke. Bien, amigos, ahí como ustedes pueden escuchar, voy a colocarme lo más cercano posible el micrófono para que ustedes puedan escuchar. Pero toca hablar directamente por esta parte de acá. No sirve por acá ni por acá. Tiene que ser directamente acá. Y pueden escuchar, amigos, hola, 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 probando sonido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la calidad del sonido de este karaoke como para hacer una presentación, una exposición, presentar algún producto. Bueno, ya ustedes se darán la idea. Tenemos estas varias funciones, pero sí le vamos dando acá en modo. Miren, amigos, aquí en la paleta de control le presionamos, miren. Y hemos cambiado a modo profesional. Vamos a ver si ustedes detectan el cambio. Hola, amigos, hola, ¿qué tal, amigos? Hola, 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 claro que sí. Aquí estamos presentando este increíble producto, este karaoke de música. Si le presionamos de nuevo, miren, ahí ya dice speech. Hola, ¿qué tal, amigos? Claro que sí. Aquí estamos presentando este producto nuevamente. Vamos a ver si ustedes notan el cambio de voz. Aquí este sí noto como si tuviera un eco. Aquí tiene como un eco al final de la voz, pero realmente es bastante divertido este aparatico. Vamos a presionar de nuevo. Aquí sería el sonido original. Hola, hola, amigos. Hola, 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 hola. Aquí no tenemos ningún tipo de eco. Aquí no tenemos nada de eco, cero eco. Es la voz tal cual como la estamos haciendo nosotros. Vamos a presionar de nuevo. Aquí ya sería para karaoke. Si ustedes quieren colocar la canción, bueno, ahí ya ustedes comienzan a cantar. Pero bien, aquí estamos escuchando. Este sí tiene un poco más de ecos, como más amplia la voz. Es lo que yo puedo ir detectando aquí en esta prueba de sonido. Pero bien, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿sólo es el karaoke? No, señores. Aquí podemos mezclar, digamos, el micrófono con la música a la vez. Y ya les voy a mostrar la función que tiene este, que es de lo más interesante. Miren, voy a colocar aquí una canción que no tiene copyright. Ojalá no me molesten, pero vamos a colocarla desde el principio. Miren. Vamos a subirle un poquito más. Pueden escuchar las voces. Miren las voces. Voy a dejarla reproducir para que más o menos capten la idea. Miren. Las voces se escuchan perfecto. Espere que entremos ya, digamos, al verso. Como pudieron escuchar, amigos, pues es una canción común y corriente. Pero miren, si presionamos este botón de acá, que sería la cancelación de voz, van a notar a continuación que la pista o la canción que ustedes estén escuchando le limpia prácticamente toda la voz. Voy a colocar de nuevo. Voy a colocar de nuevo aquí la canción. Voy a presionar. Miren. Ahí está. Y voy a colocar la canción nuevamente. Y miren que la voz prácticamente se elimina. Solo queda el karaoke. O la pista. Miren. Si están escuchando y si presionamos, pues obviamente vuelve la voz. Miren. Queda la pura pista. Realmente, amigos, eso está bastante impresionante. Sobre todo para una noche en la que ustedes quieran compartir con sus amigos, con sus familiares, quieran hacer algo diferente. Este aparatico realmente me ha parecido muy, muy interesante y sobre todo divertido. Pueden escoger la canción que ustedes quieran. Le presionan aquí la cancelación de voz y mágicamente les va a limpiar la pista por completo. Y ustedes ya pueden hacer, pues, la mémica, aprenderse la letra. Y en definitiva, pasar, pues, un buen rato en familia o en grupo con sus amigos. Bueno, lo que ustedes quieran. De igual manera, como lo mencioné, si ustedes ya, digamos, pasaron el rato del karaoke y ya quieren colocar la música con normalidad, pues solo presionamos acá. Y ya vuelve normal. Miren. Podemos escuchar música con normalidad. Y como mencioné, tenemos estos dos puertos, pues, para conectar unos audífonos y poder escuchar, pues, la música. O también conectar directamente un móvil con el cable de 3.5 milímetros para no hacer la conexión Bluetooth. Pero para mí, lo más efectivo sería hacer la conexión por medio de Bluetooth. Es muy buena. Aquí les voy a dejar, de igual manera, una prueba de sonido porque también considero de que el sonido es muy bueno. Tiene unos muy buenos bajos este artículo de karaoke. O sea, aparte de que podemos hacer el canto del karaoke, también podemos escuchar la música de muy buena calidad. Y lo mejor es que se sostiene. También se deja sostenido así. Ya les voy a ir dejando unas imágenes aquí en pantalla. Y podemos disfrutar de una muy buena música. Realmente me ha gustado este artículo. Esto me parece bastante interesante, fuera de lo normal, de lo que yo les traigo normalmente. Pero sí quería mostrarlo aquí en el canal. Los materiales son de excelente calidad. Se ve de muy buen material. Tiene excelentes acabados. El peso. Yo le calculo que tiene alrededor de unos 300 o 400 gramos. Y aparte de estas luces RGB que tenemos acá. Que podemos ir colocando pues la que más nos agrade. Le da un toque más profesional. Pues digamos un poco más elegante. Vamos ahora sí con la prueba de sonido. Para que ustedes se hagan una idea de la calidad que podemos obtener. La técnica en la línea de la calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!